¡Mira, Mundi! ¡Parece que llenamos nuestro jardín de estrellitas! ¿Y si todos los niños hacen lo mismo en Navidad? ¿El planeta estará lleno de estrellas? ¡Claro que sí! ¿Sabías que hay niños que llenan las calles de su ciudad con velitas? ¡Sí! Y también hay niños que iluminan sus casas con miles de bombillitos. ¡Y hay lugares donde las luces vuelan por el aire! Yo creo que en Navidad la Tierra desde el cielo se ve igual que el cielo desde la Tierra.